La Biblia de la Cámara Y dice que son muy, muy baratas. Tenemos mucha afa. Obvio, es pirata. Mis papás piratas aunque no entendemos. Qué inocentes. Tenemos un papá pirata. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos?